Bueno gente de YouTube Vlog día 20 Hoy me levanté temprano porque quería hacer este vlog solo Quería más que nada usar este vlog para comunicarme con ustedes de alguna manera Porque creo que me faltan cosas por decirles Y quería aprovechar este momento donde no hay nadie en la calle Donde estoy solo Va, está Fofe conmigo Fofe, saluda, saluda Mirá como que fiel que es, como espera ahí sentado La caricia del dueño Y se va corriendo Últimamente el canal está creciendo Está creciendo como no crecía hace mucho tiempo Y la verdad que me alegra mucho Me pone muy contento Para ser honesto Que el canal esté creciendo de esta manera Hay mucha gente nueva que está llegando al canal Gente que no conocía mis videos Y por ejemplo me encuentro con comentarios Como gente que me pregunta por qué digo YouTube Gente que no entiende por qué en este canal decimos YouTube Por ahí los que tienen más tiempo en el canal Y son seguidores de hace mucho tiempo Entienden perfectamente todos los chistes y todo lo que hacemos Pero por ahí va últimamente Y cosa que me sorprende Me encuentro con comentarios como este No como ¿Por qué? ¿Por qué decís YouTube? O gente que por ahí en los videos que hago con mi hermana No sabe que es mi hermana O cuando ven las bromas actuadas Piensan que estoy tratando de cagar al público Y hacerles comer una broma Que la quiero hacer pasar por real Y en realidad todo el mundo sabe Los que me conocen Que las bromas que hago Las hacemos actuadas Las hacemos en forma de chiste De parodia Bueno pero dejando de lado la gente que todavía no sabe Por qué en el canal decimos YouTube O ese tipo de cosas A esa gente le digo Bienvenidos al canal de Matías Ponce Penebronce Y si siguen los videos se van a ir dando cuenta Cuál es cada una de las cosas Que decimos hace tiempo Así que bienvenidos Como la calle Concordia A veces también me encuentro algunos que dicen ¿Por qué busca la calle Concordia? Hay cada comentario Pero donde quiero apuntar con este video Es a ponerme serio un ratito Y tomarme 5 minutos para ustedes 5 o 10 minutos para ustedes Para usar este vlog día 20 Para lo que realmente quiero usarlo Que es para agradecerles a ustedes Por todo esto Voy a buscar un lugar para sentarme un cachito Un lugar tranquilo ¿Viste cuando te preguntan Si tenés un lugar en el mundo? Yo por ahora estoy seguro que el mío es este Bueno creo que acá en la playa estamos cómodos Hay silencio Por suerte no hay viento Así que voy a proseguir con lo que estaba hablando La verdad que últimamente como les dije antes El canal está creciendo Está creciendo bastante Yo no puedo decirles a ustedes Cuánto va a durar este crecimiento Si el crecimiento este va a durar una semana 5 días, un mes, un año o eternamente Yo la verdad no lo sé Ojalá lo supiera Soy quien más quiere saberlo Y está bien, no es una locura No son 30.000, 40.000 suscriptores por día Pero son varios Son mucho más de los que estaba teniendo Y demuestra que el canal está teniendo Un rendimiento mejor al que tenía Obviamente hubo un cambio de contenido También empezaron las reacciones De repente saqué 2, 3 reacciones Pegaron bien Me di cuenta que a la gente les gustaba Y las empecé a hacer un poco más También eso dio mucho resultado Al mismo tiempo de que las reacciones Están funcionando Yo no puedo largar el contenido Que tenía ya formado Como las history time Como los blogs manija Como Matías Ponce Esperto en todo El hombre radio Y los personajes que tengo Etcétera, etcétera, etcétera Ahora, el punto es Hay mucha más demanda Al haber cada vez más contenido Que lo que tiene el canal Es que tiene demasiado contenido variado Tiene personajes, secciones Reacciones Hay de todo para hacer Entonces hay mucha demanda De diferentes cosas Tengo gente que quiere ver History times Tengo gente que no quiere ver History times Y quiere ver los blogs Tengo gente que no quiere ver Los blogs Ni las history times Pero sí quiere ver las reacciones Tengo gente que no le gustan Las reacciones Y quiere ver personajes Entonces hay de todo Y yo tengo que tratar De que todos Se den el gusto Porque para eso Estamos acá Porque también para eso Ustedes me dieron la oportunidad De entrar en sus vidas Con mis videos Porque para eso También ustedes eligieron verme Así el día de mañana Elijan no verme más Yo tengo que responder A todos aquellos Que eligen verme Porque son quienes Me ayudan A que esto siga para adelante Hoy por hoy Tengo el privilegio La suerte No sé cómo llamarlo De poder trabajar De lo que amo Que es el humor Es hacer reír Es esto Es hacer contenido Es divertirme Es grabar con mi sobrino Grabar con mi vieja Grabar con mi hermana Grabar solo Lo que sea Hoy por hoy Tengo la suerte De que mi trabajo Sea este Entonces también Tengo que agradecerles A ustedes Porque si no fuese Porque ustedes Están ahí De ese lado Bancando El contenido Bancando Los videos Bancando los trapos Como quien dice En pocas palabras Si no fuese Porque ustedes Están ahí En serio Yo no podría Estar trabajando esto Entonces sería muy hipócrita Decir Si mirá La verdad que yo Estoy trabajando esto Porque yo soy un capo Porque yo la tengo re clara Porque yo soy el más divertido del mundo Y porque soy un crack No Esto es algo que Se hizo entre todos Yo hago los videos Los subo Ustedes los miran Los comparten Los pasan de boca en boca Los pasan de persona en persona Y es como si fuese Una cadena Enorme Que se genera Por eso estoy tan feliz Por eso me levanto A las 8 de la mañana Para grabar un vlog Porque siento que lo merece todo el mundo No soy el mejor de todos Pero tampoco soy el peor Simplemente estoy Estoy ahí Mis videos están ahí Yo estoy ahí Quien quiera venir a verme Puede hacerlo Y son todos bienvenidos Y yo realmente siento un privilegio Siento que poder hoy por hoy decir Laburo de esto Mi trabajo Mi sustento Es esto Por más que yo no sea el más capo Por más que yo no sea el más El más crack El que tiene más visitas El que está siempre Al top Ahí arriba Pon Explotando No importa Sé que hay gente Que hace contenido Mucho mejor que el mío Gente que es mucho más graciosa Gente que es mucho más simpática Gente que es mucho más carismática Estoy súper Súper seguro de eso Pero no importa A lo que voy con todo esto Es que hay un público que está Ya sean pocas personas o muchas Ahí hay un público que está para mí Que son ustedes Y creo que no podía No podía dejar de agradecerlo Lo que le quiero decir a todos ustedes En pocas palabras Es gracias Es gracias porque Porque me bancaron Porque estuvieron Porque me bancaron cuando el canal anduvo flojo Me bancaron cuando el canal subió Y sé que me van a bancar si el canal vuelve a andar flojo Y sé que van a estar también cuando el canal vuelva a subir Y se vuelva a remontar Y sé que van a estar en todas Hasta el día que haga el último video Y me despida de todos Y listo Y pasemos a otra cosa mariposa Que no es la muerte de nadie Simplemente es un Es un pasemos de una cosa a otra Nada más Yo no estoy acá para hacerme el conmovedor Y para hacerme el Ay, Mati Qué bonito que sos Porque si yo quisiera hacerme el conmovedor Les pongo una música de fondo de piano Me hago el Que se me cae el otro de lágrima Y pasamos a todos A hacernos Y pasamos todos a llorar Y a hacer una novena De todo esto No, yo quiero hacer este video Simplemente para expresar mi agradecimiento Para decirles que valoro Cada uno de esos comentarios Que ustedes me dejan Podrán ver ustedes En la mayoría de los videos Que si bajan a los comentarios Este Van a encontrar muchos comentarios Que tienen mi corazoncito Este Estoy ahí leyéndolos continuamente No saben Cómo palpito ese millón Lo palpito más que cualquiera de ustedes Les juro por Dios Sé que hay mucha gente ahí del otro lado Que Que lo palpita conmigo Y que lo espera conmigo Ustedes Los que están ahí desde hace mucho Saben Saben Lo que vengo remando Para Para Llegar a este millón Y ahora es como que veo Que el canal está creciendo Y lo palpito Lo palpito Y ese millón se siente Viste Y sé que faltan más de 100 mil suscriptores Y por ahí falta tiempo Y capaz que falta más tiempo Del que yo creo Pero no importa Se palpita Se siente Les voy a confesar una cosa Yo antes era un pibe Que subí un video No sé Tenía mil comentarios El video por ejemplo Bueno Yo empezaba a leer los comentarios Y me encontraba Muchísimos comentarios buenos Muchísimos Muchísimos comentarios buenos Positivos Gente apoyando Donde me encontraba un comentario malo De alguna persona Que me ponía No sé No me gustó tal parte No me gustó tal cosa Me quedaba ahí Me quedaba más con el comentario negativo O con uno o dos comentarios negativos De dos o tres personas Que había por ahí Que en vez de agarrarme Y aferrarme a esas otras mil personas Que por ahí me estaban poniendo Mati Sos un capo Sos un crack Te queremos Y era una boludez Porque todo el mundo me decía Loco Tenés un montón de gente Que te está poniendo Que te quiere Que te banca Que está con vos Y vos te aferrás A dos comentarios malos Y sí Me pasaba eso Pero aprendí Como en todo En todo hay que aprender Mirá que me acabo de encontrar Un montón de estos huevitos ¿Sabés que nunca supe de qué son? No sé si son de pescaditos De tortugas Yo qué sé Pero hay como 10 millones Son huevos de peces espada Loco Son los testículos De los peces espada Loco Se agarró una trompada Dos peces espada Loco Vino uno Y lo agarró el otro Y le cortó los huevos Con la espada Que tiene el pico No sabés cómo lo dejó Pobrecito Carlos se llamaba Pobrecito Bueno la verdad Que tampoco se las quiero hacer Muy largas No los quiero tener Acá dos horas Volviendo los locos Este Solamente de verdad Quería usar uno de estos vlogs Para estar yo solo Y para poder descargarme Que de hecho Me descargué mucho Porque no hay nadie En la playa Y fue como Viste Saqué todo lo que tenía Para decir Nada Eso Repetir lo mismo Gracias Son ustedes Los que están llevando El canal adelante Yo soy quien aporta El contenido Ustedes son quienes Lo difunden Así que esto es una cosa Que va en equipo Yo no me gané Nada solo Toda la gente nueva Que está entrando al canal Y me está conociendo a mí Y está conociendo el contenido Espero que se pueda sumar A todo esto Y nada Y que seamos un equipo Cada vez más grande Para que seamos más Empujando Para que el canal Crezca Y que todo esto Se convierta En una gran Historia Una gran Historia Linda De lo que fue Mi vida El día de mañana Voy a tener algo lindo Para contar Que se yo Cuanto va a durar esto No se Que se yo Cuanto durará El hombre radio Experto en todo Las reacciones Los personajes Los personajes Que se yo No se cuanto va a durar Obviamente no va a ser eterno Es algo que me planteo Bastante seguido Pero lo que si Lo que si va a estar ahí Para siempre Son Son todas las cosas Que hicimos Y todos los videos Que están ahí Eso va a estar ahí Para siempre Obviamente Esto no va a ser eterno Algún día el canal Lo voy a dejar Pero Pero no es Pero no lo digo triste Al contrario Lo digo Lo digo feliz Porque yo Algo dejo Ahí algo estoy dejando El día de mañana Imaginate cuando Cuando mis sobrinos Tengan No se 20 años Y yo les muestre Los vlogs manija Que hacíamos juntos ¿Te imaginas? O sea Esto Esto es una cosa Muy hermosa Que se armó ahí Este O cuando yo tenga 40, 50 años Y me ponga a ver José el Verdulero O el Devon Si los videos Están ahí todavía Y verlos Y recordar Y todo Va a ser Va a ser una historia Muy hermosa Para contar Por ahí para algunos Es una boludez Para mí no lo es Para mí es algo Muy importante Así que por eso Les decía Incluso el día Que yo deje el canal Nada de esto Va a morir Nada va a morir Porque Porque todo está ahí Todo lo que hicimos Todo lo que hicimos Y todo lo que vamos A seguir haciendo Va a quedar ahí Va a estar ahí Para volver a verlo Y volver a verlo Y volver a verlo Las veces que sean necesarios Discúlpenme Si este no era un vlog Que esperaban Un vlog más de descarga Vlog día 20 Matías descargándose Pum Qué título más Ese título Presta para la confusión Pero no Mucha gente me preguntaba esto Si yo había cambiado el contenido El contenido no cambió El contenido va a seguir siendo Siempre el mismo Va a seguir estando El hombre radio Va a seguir estando Matías Ponce Esporto en todo Los vlogs Manija Los personajes Las history time Todo Y sumamos contenido Sumamos las reacciones Porque también ayudan a crecer Y por eso estamos acá Para crecer Para expandirnos Para que nos conozcan más gente Y no estoy hablando De hacer un imperio internacional Estoy hablando de simplemente Tratar de que lo que uno hace Que es lo que ama Llegue a la mayor cantidad De gente posible Porque eso es lo más lindo Que a uno le puede pasar Y ahora sí Me voy Vlog día 20 Espero no haberles Roto mucho el cerebro Con información Y se viene con todo Los quiero muchísimo Muchas gracias de verdad Por estar de ese lado De verdad Chau